Yo tengo un motivo para quererte Razón que me inspira, motivo divino de esta realidad Para quererte, yo tengo un motivo para adorarte Tengo una razón, quizás para odiarte será mi castigo Queriendo olvidarte y no tenga valor para mis cosas Yo tengo en la vida solo el recurso y la convicción Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte Por mi bien nunca me falte El motivo y la razón Yo tengo un motivo para mis cosas Yo tengo un motivo y una razón Te quiero mi vida porque eres hermoso El más bello hombre de la ingresión La culpa de todas las penas mías La tiene en tus ojos con ese mirar Y debo quererte, razón que me inspira Motivo divino de esta realidad Para quererte, yo tengo un motivo Para adorarte, tengo una razón Quizás para odiarte será mi castigo Queriendo olvidarte y no tenga valor para mis cosas Yo tengo en la vida solo el recurso y la convicción Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte Por mi bien nunca me falte El motivo y la razón Yo tengo un motivo para quererte Yo tengo un motivo para quererte Yo tengo un motivo y una razón 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 Gracias por ver el video.